Mi amor ha sido siempre burlador No había encontrado en quien confiar Hasta que al fin mi sueño se cumplió Y hoy estás tú, hoy junto a mí Tu sola imagen, a mí me alivia Gracias al cielo, te tengo a ti Amor como el que tú me das, no me darán más Es lo mejor que yo veo en ti La 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 A tu sol, ay, ma A mí me alivia Gracias al cielo Le tengo a ti Amor como el que tú me das No me darán más Es lo mejor Que yo veo en ti La 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 Ah, tu sol, la imagen A mí me alivia Gracias al cielo Te tengo a ti Amor como el que tú me das No me darán más Y es lo mejor Que yo veo en ti Muy lentamente Te voy perdiendo Sin darnos cuenta Sin darme cuenta Sin darme cuenta Se va este amor Tengo la extraña sensación De que tú No eres igual Me quieres olvidar No digas nada, que nada importa un día, perdí tu amor, lo sé, cuando se han ido, esperaré que venga a mí, una mujer de verdad, no una chiquilla como anda ayer, lo dijiste tú. No digas nada, que nada importa un día, perdí tu amor. No digas nada, que nada importa un día, perdí tu amor, lo dijiste tú. No digas nada, que nada importa un día, perdí tu amor. No digas nada, que nada importa un día, perdí tu amor.